En el vicio del celular 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Siempre tengo que ver la cabeza de noche ardiendo Bate cuando se cuente, noche a ver, sigue quieto Porque todos los días en el baño, por distancia Y te vemos sobre fría, si no salgas de la muerte Siempre tengo que ver en mi cabeza No se atiendo, hasta cuando se encuentran No charlas, siguen cayendo Lo que estás de la vida En el barrio, en el barrio En el barrio, en el barrio En el barrio, en el barrio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las redes sociales Que se quechaste con otros Y vicio Así que entregarles Acabando con nosotros Que se vaya pa' su casa Que se la ve chateando Esa relación fracasa Y por las redes sociales Que se quechaste con otros Y vicio Así que entregarles Acabando con nosotros Y por las redes sociales Y por las redes sociales Y por las redes sociales Y un segundo Aviate, camarito ¡Listo! ¡Échalo! ¡Tócalo, tocálo! ¡Listo! ¡Échalo, tocálo! ¡Listo! ¡Échalo, tocálo! ¡Suelte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! ¡Ringa todo, solta todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Jugos! ¡Suscríbete! 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 Y va, para llevar el castillo, el pizigüay Música Música Y va, para llevar el castillo, el pizigüay Música 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 Música